Hola a todas y a todos. Gracias por participar en nuestro nuevo webinar en español titulado Aplicando tramas y efectos digitales en Clip Studio Paint, presentado por Irene de Charnu Studio. Antes de empezar con el webinar, hay algunas informaciones que compartiré con ustedes. El webinar durará aproximadamente una hora. Todos los asistentes estarán en modo silencioso o mute. Sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. El webinar será grabado. La grabación del webinar será compartida por redes sociales y enviadas a todos los registrados y asistentes al evento. Los panelistas del evento son Fajim Nias, Mario Quiñones, que les habla, e Irene de Charnu Studio. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros o quienes no conocen Clip Studio Paint, Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones listas para publicar. Para mayores informaciones, ingresen a clipstudio.net barra en y graphics.com. Sin más que agregar, daremos inicio al webinar titulado Aplicando Tramas y Efectos Digitales en Clip Studio Paint con Charnu Studio. Muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Soy Irene, miembro de Charnu Studio, la dibujante principal. Mi compañera y yo llevamos 13 años trabajando ya en esto. Hemos trabajado en el mercado francés, el americano, hemos tocado un poquito el japonés y, por supuesto, el español, que es de donde somos nosotras, de Granada al sur de España. Bueno, llevamos casi 30 tomos publicados y nuestra especialidad es el manga impreso. Y bueno, aquí tenéis en la pantalla pues la portada de nuestro próximo número de la obra en la que estamos trabajando ahora, que se llama Champry. Y bueno, tiene también una aplicación de móvil, que es un videojuego visual novel. Y bueno, para todos los interesados, pues es una aplicación gratuita, por si tenéis algo de interés, que más o menos la historia es en el mismo mundo, pero con distintos personajes y tal. Y bueno, pues las páginas en las que vamos a ir trabajando, en las que os voy a ir enseñando cómo hago yo las tramas, es sobre este manga. Y bueno, espero que lo disfrutéis. Aquí tenemos una de las primeras páginas que vamos a ver y aquí otra, porque cada una tiene efectos distintos y tal. Y bueno, quiero que veamos lo máximo posible de lo que suelo trabajar. Lo primero que os quiero que tengáis en cuenta a la hora de la aplicación de tramas digitales y tal, es que es muy importante que nuestro formato esté en 1200 dpi de resolución. Esto es para que la trama salga redonda completamente. Aquí os muestro una página en la que ya la trama está completamente aplicada, el punto y tal. Y si nos acercamos mucho, podéis ver que el punto es totalmente redondo en todos los sitios donde está aplicada. Y esto es por la resolución, que siempre es muy importante que esté a 1200. Os voy a enseñar una muestra de qué es lo que ocurre si las tramas que nosotros aplicamos no están en ese formato, ¿vale? O sea, en esa resolución. Si nosotros ponemos aquí un gris... Uy, me he equivocado el pincel. Luego os enseñaré bien cómo se aplican las tramas, ¿vale? Pero si os dais cuenta al acercarnos, hemos puesto un formato a 300 dpi y se ven crucecitas y símbolos raros. Que esto lo único que va a hacer es que nuestra página, a la hora de imprimirla, salga más, salga con un efecto moiré. No sé si sabéis lo que es el efecto moiré, un efecto calidoscopio que salen a veces cuando se aplican más las tramas en los mangas. Seguro que en algún momento habéis visto algo raro en algún cielo de algún manga que tengáis. Pues en las digitales se debe sobre todo a esto, a que la resolución no suele ser la correcta. De todas formas, muchas veces, aunque nosotros nos preocupemos mucho por la resolución y tal, a veces sale mal y suele ser problema de la imprenta. Así que si alguna vez, siguiendo estos pasos que yo os voy a enseñar y tal, y aún así cuando vuestro manga sale impreso, sale mal, tened en cuenta que un porcentaje del error puede venir de la imprenta o de cómo se haya sacado el PDF, ¿vale? No echéis siempre vosotros la culpa. Bueno, aparte de que sea 1200 dpi, tenéis que tener en cuenta que el tamaño, tenéis que poner el tamaño real de la página más la sangre. Para quien no sepa lo que es la sangre, bueno, yo uso una plantilla manual porque trabajo también una parte, yo tengo, yo trabajo de manera mixta, vamos, primero tradicional y luego digital. Y tengo una plantilla manual, pero el propio programa os hace plantillas que son bastante espectaculares. Esta zonita de aquí que veis es la sangre y eso es lo que se va a llevar la guillotina cuando la imprenta corte la página, ¿vale? Es muy importante también que sepáis que vuestro dibujo tiene que cubrir toda esta parte también porque a la hora de cortar, pues si dejáis el dibujo, por ejemplo, por aquí y se queda la guillotina sin haberlo cortado, pues queda feo. Y bueno, pues el tamaño que tenéis que usar para vuestra página tiene que ser el que o bien os de la editorial, si es un trabajo que vais a hacer por una editorial o el que vosotros hayáis decidido. Pero cuando trabajamos en digital, el tamaño tiene que ser el que va a ser realmente, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la línea tiene que ser blanco y negro puro, ¿vale? Si os dais cuenta, no hay pisilas grises y esto es muy importante para que se vea bien la línea después. En manga siempre se trabaja así. Si trabajáis con tinta digital, procurad que cuando lo hagáis vuestro pincel no tenga el anti-aliasing puesto, ¿vale? Es decir, nosotros necesitamos que la línea sea completamente limpia. Es decir, si estamos trabajando en digital, nuestra línea tiene que ser así. ¿Veis que no tiene pisil grises ni nada? Tenemos que evitar en este panel ponerlo con algún tipo de suavizado y tal, porque esto luego lo que hará es que nuestra línea no salga limpia, ni bonita, ni fluida. Y también esto, si nosotros le damos al botón de trama aquí, que luego explicaré más en profundidad cómo hacerlo, a veces, en esta ocasión no, ¿vale? Me está dejando por mentirosa, pero hace un efecto de punteado, como si fuera trama también. Así que eso es mejor intentar evitar. Vamos a echar para atrás. Bueno, vamos a empezar la página ya. Bueno, pues lo primero que yo suelo hacer es los personajes, por ejemplo. Yo cojo un gris. Bueno, los porcentajes de gris también son bastante importantes. Si ponéis vuestro curso encima, veis que en los gris, aparte de daros las coordenadas de color, os dice el porcentaje de gris que es. Como hay la forma de aplicar las tramas, y bueno, yo siempre uso primero escala de gris y luego hago la transformación. El porcentaje de gris nos va a indicar la densidad del punto, que es la oscuridad en realidad. El punto de la trama, cuanto más densidad tenga, más oscuro es. Entonces, mis recomendaciones, bueno, aquí os vienen unos grises por defecto, pero mi recomendación es que el gris mínimo sea del 10% y el máximo... Porque si lo ponemos muy oscuro, dependiendo del tamaño del punto, puede tapar demasiado la línea y no verse un dibujo demasiado claro. A ver, por ejemplo, en este personaje que se llama Endira, yo tengo ya unos porcentajes fijos en mi cabeza que le voy aplicando. Bueno, pues como cualquier dibujo o cosa que vayáis a colorear, seleccionáis en este caso el gris que vayáis a usar. Uy, y empiezo a usarla. Bueno, yo como trabajo en tradicional la tinta y la escaneo, tengo una capa, esta capa la tengo que poner obligatoriamente multiplicar para que todo lo que vaya poniendo después se vaya viendo. Pero si trabajáis ahí con la tinta digital, pues como el fondo sale directamente transparente, pues no nos hace falta tener eso en cuenta. Bueno, como digo, pues voy aplicando los grises y como coloreando sin salirse. Como viene en la escuela. Y en una sola capa hago todo lo que sería su piel o su ropa y tal. Por ejemplo, dije, esta es la pierna, pues son unas medias y eso. Entonces, pues las voy a dejar en blanco porque el diseño del personaje es así. Y en una misma capa, pues hago todo lo que es el mismo personaje. Por ejemplo, sí. ¿Vale? Para que veáis más o menos cómo va quedando, pues el resultado sería esto. Elijo también el tono que quiero para su ropa. Y todo en la misma capa. El pelo, por ejemplo, de Zoe, que es este personaje de aquí, tiene una particularidad y es que tiene... Le hicimos en su diseño original una mecha californiana. Que no sé si se sabe lo que es, pero es como un degradado de color desde la punta hasta media melena y tal. Entonces, eso nosotros lo solemos aplicar con un degradado. Bueno, en este caso podemos coger cualquier tono de gris. El suyo es el 40, pero podemos coger cualquier tono de gris y colorear hasta donde queramos. Y ahora veréis por qué hago esto. Aquí se va a quedar un poquito así, ñordito, pero luego lo enseño en la capa bonita. Por ejemplo, más o menos que llegue hasta aquí. Pues coloreamos todo lo demás. Y ahora, su pelo lo solemos poner en una capa, bueno, en una capa distinta, todo suyo. O sea, como he dicho antes, cada personaje lo suyo. Y luego con la varita mágica seleccionamos y suprimimos. Ahora elegimos el porcentaje de gris que queremos, que en el caso del pelo de Zoe es un 40%. Y seleccionamos el degradado, ¿vale? El degradado tenemos que tener en cuenta que tiene que ir desde el color que seleccionamos a transparente. Luego podemos poner la especificación aquí. Entonces, como la parte más oscura está en la parte de abajo del pelo y el degradado va hacia arriba, que el pelo es rubio en el original, en manga sería blanco, pues simplemente tiramos, bueno, procura ponerlo en este de aquí, no en el titular, sino en el normal. Y hará una especie de degradado así, ¿vale? Entonces quedará una cosa aquí que repetiremos pues en este personaje, en este y en estos tres también. Con lo cual se nos debería de ver algo así. Como veis también le aplico algunos detalles con algunos brillitos y tal, porque soy un poco masoquista. Y me gusta detallar todas estas cosas, la verdad. Bueno, luego proseguimos con la ropa, por ejemplo. Este pantalón de Zoe también tiene un gris. Así que lo aplicamos de la misma manera que hemos estado viendo. Y sin mucho más problema. Por ejemplo, en esta escena ellas están en unas mazmorras, ¿vale? Han entrado y como todas buenas mazmorras tienen unas celdas y tal. Y bueno, para los barrotes, veis que hemos hecho un degradado y tiene una especie de brillito aquí para hacer como si fuera metal. Pues no tiene mucho más secreto que lo mismo que hemos hecho con el pelo de Zoe. Cogemos nuestro... Pues lo gris que sea, en realidad. Y vamos coloreando las barras. Voy a hacer un par de ejemplos, ¿vale? Recordad obviamente que esto pues no debéis de salir, o debéis de hacerlo un poquito más cuidadoso. Vale, y ahora pues lo que hacemos es con la varita magia acá seleccionar. Suprimimos este color y elegimos al que queremos, que en este caso yo uso un 20%. El 20% es este, ¿vale? A mí no me sale el porcentaje porque tuve un problema en que borré el gris y tuve que volver a conseguir el color y no me lo grabo en porcentaje de gris, pero en el vuestro cuando seleccionáis y pongáis el cuentagotas encima os tiene que salir 20%. Cojo la herramienta de degradado y lo hago como hasta donde quiera. O un poco más largo, o quiero que se note más, luego más largo, depende. Luego con el mismo pincel, que yo uso la G real que viene por defecto en una de las actualizaciones, y hago la línea aquí blanca sin mucha preocupación, hago una como para darle brillo y controlo un poquito la presión y tal. Y se nos codará por lo que os he enseñado antes, ese efecto con un poquito de brillito para darle la sensación de metal. Vamos, luego sigo con los negros. Aquí en esta página en realidad hay bastante masa de negro. cojo, pues abro una nueva capa con el mismo pincel que he estado usando, cojo el color negro y amplío. Y en realidad uso la misma técnica que cuando estoy haciendo el pincel normal. Lo pongo sin el anti-aliasing, que eso ha sido un fallo que os he dicho al principio que no había que tener, pero bueno, lo bueno del digital es que todo se puede arreglar. Y bueno, también, bueno, todo este proceso se va haciendo también más fácil porque trabajo con Wacom, con Thinktick, directamente a la pantalla, y entonces pues, en fin, facilita bastante el trabajo. Pero he estado muchos años también mi compañera y yo trabajando con, lo que sé, con bambú normal, con tablas etagráficas normales y que realmente el proceso es el mismo. Pues con todo el pelo voy haciendo los detalles, los brillos y eso. Hasta que, bueno, pues ya lo completo todo, todas las partes que necesito que tenga en negro. Si os fijáis aquí, ahí parece que hay como un pequeño error, ¿no? Como que no he borrado esto y tal, y eso es porque este personaje, su camiseta también es negra. Suelo jugar un poco con la, o intento jugar un poco con los negros, también con la textura que quiero que dé la impresión. Es decir, por ejemplo, el pelo, luego lo enseño terminado. Se ve muy brillante y tal, pero por ejemplo, hay algunas texturas de ropa que prefiero que a lo mejor no sea tan brillante o que al ser un dibujo tan pequeño, porque en realidad este dibujo no ocupa más de 10 centímetros en original, y a lo mejor no merece la pena hacer todo, tanto brillo y tanta parejernalia, entonces directamente hago una masa entera de negro, ¿vale? Así, y luego en una capa aparte, lo que hago es bajo un poquito aquí la opacidad del negro para poder guiarme, y en la nueva capa dibujo sobre el negro, haciéndolo blanco. Entonces, no se pierde el dibujo original y tampoco tengo que estar ahí haciendo brillo como una discusión. Hasta ahora subo el nivel y vemos que por encima del dibujo se queda, se puede seguir notando. Voy a poner la capa correspondiente. Aquí, por ejemplo. Aquí tenemos el pelo de Indira aquí terminado, la masa de negro entera, que en realidad ocupa pues también más objetos como la antorcha, que esta técnica es la misma que la del pelo. Y ahora pues os voy a enseñar con la capita de blanco. Si veis la diferencia, es simplemente invertir el proceso. Entonces, eso le da más vidilla también al dibujo. Aquí está este personaje, o sea, este shot como es más cerca y tiene la antorcha y tal, pues entonces ya sí le hice más brillo para que diera esa sensación de iluminación. Pues esto es más o menos lo principal o lo que ocupan todas las páginas en sí. Y luego, por ejemplo, a la mazmorra tendría que darle profundidad. Entonces, esto por dentro debería de... Yo lo suelo hacer con un rayado negro y eso. Pero para no tener que hacerlo a mano y tal, para eso tiro de buenos pinceles que tiene el propio programa. Así que volvemos a lo mismo, cogemos cualquier gris, abrimos una capa nueva y vamos rellenando los huecos de cualquier color. No olvidéis ponerlo en multiplicación para que no se os solape con la tinta, si habéis trabajado en digital, como he dicho antes. O sea, en tradicional. Aquí, por poner un ejemplo. Selecciono con una varita mágica y lo suprimo. Ahora, yo tengo un pincel por aquí que... Yo lo llamo... No, el trama de fondo guay no es. A ver, es... Ahí está por aquí. Aquí hay rayado fondo. Yo suelo poner los nombres de los pinceles con los usos que les voy a hacer. A veces cometo el error de no cambiar el nombre japonés y luego me vuelvo loca buscando, pero bueno. Pues aquí sale en gris, por ejemplo. Yo lo necesito en negro. Pues este pincel es así. Entonces, a la parte más exterior de la página le voy haciendo más oscuridad y luego le voy haciendo un degradado hacia donde está la antorcha o donde está el personaje, porque tampoco me interesa cubrir al personaje de cerca muy de negro para que no se solape con su ropa. Y si nos damos cuenta, va dando ya un efecto de profundidad dentro de la mormora. Y eso lo hacemos con estas tres viñetas. Y quedará una cosa así. Luego, como tiene antorcha y luces por aquí cerca, podemos coger, ahora sí, este pincel de trama y podemos ponerlo en transparente porque lo que nos interesa es borrar todo esto. Entonces, aquí en el fondo se da. Seleccionáis el tamaño que queráis y alrededor de la antorcha, por ejemplo, se va haciendo ese gestillo de degradado que no sea tan duro como un pincel normal, pero que vaya dando una sensación de degradadito. Y eso se hace en toda la luz de la antorcha. Vale. Pues después de esto, me dedico también a hacer la sombra, los grises base, que yo tengo unos nombres muy específicos. Abro una nueva capa, cojo el gris básico al 20%, que es el que yo siempre uso, porque es el que mejor sale impreso, y empiezo a trabajar. Entonces, pues le hago una sombrita en la... Acordaros de la multiplicación. Y empiezo a hacer unos pocos de volúmenes también en la pared, en todo lo que pueda. Tenéis que llegar a un punto en el que os guste, pero no hago aterguéis todo de grises, de trama y tal, porque entonces se ve todo un emborronado ahí muy extraño de gris y de puntos que no es agradable a la vista. Yo conseguí un equilibrio más o menos después de muchos fallos, sobre todo por fallos de escasez, en realidad, más que de... más que de exceso. Pero bueno, eso ya cada uno a base de ensayo y error pues lo va consiguiendo. Y así, en realidad, pues toda nuestra página, aquí le pongo un pequeño ahí. Un pequeño volumen a la antorcha. Y así lo hacemos pues en realidad con todo. Si os dais cuenta, pues esto ya va dándole más vidilla a toda la página. Aquí también, en este sombreado, he aprovechado para hacer lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Para que no quede tan cortado, para que le dé un poquito más de sensación de volumen. Imagino que esto es un efecto que habréis visto en algún manga, ¿no? A mí es un efecto que me gusta y me gusta usarlo de vez en cuando, aunque procurad no abusar mucho de él porque quita mucho tiempo, en realidad. Y si vais mal de tiempo pues no es muy aconsejable, pero vamos, a mí me parece súper bonito. este efectito de aquí en realidad es el mismo que hemos usado aquí. ¿Vale? Lo hemos hecho pues igual que llevo diciendo todo el webinar en realidad. Seleccionamos una capa nueva, ponemos multiplicar, a ver, yo voy usando capas nuevas pero en realidad si el todo va del mismo gris y tal y sabéis que no vais a pisar uno encima de otro, no es necesario abrir tantas capas distintas. Pero vamos, lo que tenemos que hacer es seleccionar la parte que queremos hacer o bien con la varita y eso. Yo aquí ahora mismo la varita no la recomiendo mucho porque se va a colar toda la selección por estas zonas que están con este efecto sin terminar. Así que pues nada, se colorea quedando pues lo más cerca posible. Esta es la parte que hace Laura, la otra parte de Shantum Studio, parte de ser la guionista del cómic y bueno, hace esas labores de asistente y por eso a mí todas estas cosas me salen tan chunguitas y mal. Pero vamos, luego lo seleccionáis, elimináis y el pincel que habíamos dicho que queríamos coger era el del efecto traumado y vais haciendo una línea así, por ejemplo, y al deseleccionar pues queda ese efecto que es como un degradado y le da un poco más de profundidad a la viñeta que realmente pues no tiene nada de fondo. Y lo que lo que veremos pues es esta parte de aquí. Todo esto. Ya en esta página en concreto con lo que me faltaría a lo mejor pues darle un poco de vida a la antarcha que sería pues este efectito que veis. ¿Vale? Esto en realidad no es nada más allá que la que la Baje Real y unas cuantas y otra otro pincel que tenemos que se llama Gotitas que creo que viene que es un pincel que viene por defecto. Así que aquí pues abrimos nuestra 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 nueva capa y en este caso yo he seleccionado un gris un poquito más oscuro el 30% y a base de ir podéis ir empujando y presionando más bien. Voy a quitar los blancos que están seleccionados y que están mal. Si os dais cuenta la propia textura de este pincel hace que quede como más esparcido no tan redondo ni tal como otros pinceles y a base de ir presionando poco a poco pues voy haciendo el efecto del fuego por dentro. por aquí también luego para el efectito ese que hemos visto antes cojo un pincel que se llama gotiza como he dicho antes y aquí lo pongo en blanco y aquí podéis controlar el grosor de la partícula y el grosor de la partícula y el tamaño también. Y también a base de presión pues voy poniendo aquí como algunas chispitas ahorita. Y luego pues a lo mejor le cambio un poco el tamaño o el grosor para darle un poquito más y tal. Y luego pues tendremos este resultado. También lo podéis sacar afuera esto de aquí son gotitas en gris más grandes y se va viendo así. Aquí como la entorza está más cerca pues le puse también un poco de negro para que hiciera más contraste. En esta viñeta de aquí faltan unas cinéticas y yo lo que hago pues me voy a la capa de la tinta y con la varita mágica voy seleccionando los huecos y solamente a mí me gusta poner las líneas cinéticas que pasen detrás del personaje no por encima de él. Entonces como no quiero que la línea quede muy junta a la línea original pues lo que hago es reducir un poco el área. Lo pongo entre 8 a veces 5 también y si os dais cuenta queda este pequeño huequito en el que el dibujo va a quedar liberado de que la línea llegue hacia ahí. La línea cinética bueno creo que el programa tiene varias formas de hacerlo pero yo lo hago con las reglas. Entonces selecciono esta regla es una regla especial y aquí selecciono las líneas radiales. Entonces yo selecciono desde donde quiero que el punto donde quiero que nazca la línea cinética y si os dais cuenta sale un circulito morado. Esto hace que todas las líneas que hagáis a partir de ahora sean esas cinéticas radiales hacia ese punto. Entonces selecciono el negro con un pincel con la que estamos usando hasta ahora lo pongo más pequeñito y tan fácil como empezáis a hacer líneas. La propia regla hace que vuestra línea no cambie. Si hacéis grupitos de líneas así y tal os quedará un efecto más guay imagino. A mí me gusta más hacerlo así por grupo que hacerlo demasiado separado. Y ya tiene el efecto ahí guay. A ver qué más. En esta viñeta en la original teníamos aquí unos brillos que eso es otra aplicación de trama de una forma distinta como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Esta es una trama que se llama radian que tiene el propio programa en los materiales. ¿Vale? Para hacer esto lo podemos hacer o bien cogemos una nueva capa y seleccionamos pintamos como hemos estado haciendo hasta ahora o bien cogemos la selección del encuadre de lazo y vamos seleccionando el área donde queremos poner el brillo en sí o el efecto que queramos poner. Yo voy a enseñar el brillo pero en realidad cualquier efecto textura y tal que tenga el programa se puede poner de esta manera. Vamos a los materiales y lo buscamos que en este caso este está en monocromo efecto y brillo hasta el final del todo aquí lo tenemos raya entonces lo trasladamos y esperamos que se pegue ya lo tenemos aquí tenéis que tener mucho cuidado cuando vayáis a seleccionar aseguraros de seleccionar la parte gris de la trama y poder moverla porque si no es así si seleccionáis cualquier otra parte o seleccionáis otra capa de de vuestro trabajo y no es objetivo obviamente vosotros queréis mover esto de aquí vale ya pues elegí el tamaño que queráis con con esto y yo que sé hasta donde queréis que llegue y tal os vaya la capa a la de rayon porque esto si queremos borrar algo no lo podemos trabajar así entonces seleccionamos aplicar máscara capa eso es lo que hará es rasterizar la capa y ya la podemos trabajar encima porque si yo no quiero que esto se vea por ejemplo pues lo tengo que borrar de la otra manera no podría entonces con este efectito para que dé un poco de degradado lo voy haciendo así y ya pues limpio lo que se me haya quedado manchado y no quiera y ya tenemos el efecto aplicado otra cosita que os quería enseñar que quedan unos diez minutitos bueno os voy a enseñar primero lo de los puntos que es más importante una vez que ya tengo todas todas mis capas todo ya he hecho y tal es el momento de hacerlo los puntos por ejemplo vamos a empezar con la ropa de Indira o bien luego lo podéis unir todo o hacerlo cada capo por separado porque hay gente que le gusta jugar también con el tamaño de los puntos que eso en los mangas originales el problema solía ser que a lo mejor al mangaka no le quedaban tramas suficientes entonces tenía que usar de otra lineatura y tal y bueno era un follón yo lo que hago es seleccionar le doy a la mayúscula y clico en la página en la capa la mayúscula no con control y selecciona aquí clico ahí entonces veréis que todo toda la parte de Indira se nos ha seleccionado vale y bueno todo lo que estuviera en esa capa también entonces aquí hay dos formas de hacerlo o bien nos vamos a este cuadradito de aquí vale y nos sale esta esta ventanita aquí es donde se cuece ya todo el meollo la densidad el número de líneas y tal el ángulo tiene que ser siempre en 45 grados porque lo que estamos haciendo si estáis haciendo manga siempre es 45 grados si lo variáis da un efecto más no sé como más más cutre y sabe más fanzineroso y si esa no es nuestra intención pues es mejor no no moverlo dejar el tipo siempre en círculo tenéis aquí un montón de cosas para probar y tal pero manga de círculo y no tiene mucho mucha más la densidad del punto en lo que yo he estado insistiendo en el porcentaje de los grises y tal aquí en realidad esto es esto de aquí la densidad por si queréis trabajar directamente con los puntos el 20% por ejemplo se quedaría una cosa así si dejamos que el número de líneas de trama sea 27 el bueno como ya habéis visto lo he dicho esto es la oscuridad del punto si os dais cuenta cuando llega al 50% bueno aquí no se ve pero por ejemplo para los que trabajéis en photoshop en el 50% se ve esto como si fuera totalmente cuadrado porque ni llega a 100 ni llega a 0 pero aquí pues este programa al ser más avanzado te lo reserva todo en en círculo igual la densidad pues ya os digo yo para de media lo pongo en 20 que es la oscuridad que yo suelo elegir y esto de aquí es la cantidad de líneas de puntos que vamos que va a tener por ejemplo 27 veis que el punto está muy muy gordo y en realidad podemos apreciar 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas pero si lo ponemos a 70 por ejemplo el punto se ve mucho más pequeño la densidad es decir la oscuridad que da sigue siendo la misma pero tiene más líneas es decir se vea más pequeñita aquí os voy a mostrar un poco lo que lo que os digo esto el efecto óptico que dará es el gris que tenemos que tiene abajo en realidad ese gris que hay abajo es el aspecto que va a dar este punto de aquí luego por ejemplo si nosotros quisiéramos ese gris pero lo queremos más o más oscuro porque no nos gusta el que hemos puesto en el gris vamos en los grises que hemos ido haciendo pues lo único que tenemos que hacer es como hemos dicho subir la densidad le damos a aceptar y veis que queda que el efecto óptico es mucho más oscuro si queremos si queremos que el punto sea que no haya tanta línea o tanto punto y queremos que se vea mucho más esparcido solamente tenemos que reducir el número de líneas y saldrá un punto mucho más esparcido espérate aquí no no se ha visto muy claro lo voy a poner más bajito como a 10 y esto a 27 veis que el punto sale mucho más esparcido que antes para el tamaño del punto y tal champring por ejemplo está la página es una 5 y entonces como es un formato bastante grande yo le dejo una lineatura de 70 o sea las líneas por trama las líneas que tiene cada trama le dejo 70 para que se note el punto cuando son formatos más pequeños como Tancogón y tal yo lo suelo dejar a 100 que 70 a 100 es el que menos posibilidades de mohereda se pueden usar en puntos más pequeños pero al final el punto tan grande queda un poco raro según qué situaciones pero lo bueno que tiene Key Studio es que al poder hacer una trama distinta en cada capa pues podéis por ejemplo en esta ropa quiero que tenga estos puntitos porque en realidad no es por el color sino porque quiero que tenga un efecto que tenga puntos en la tela y sin embargo la piel pues necesito que el punteado sea más pequeñito porque quiero que dé el efecto de que es un sombreado entonces pues podéis jugar con que esto sea yo que sé 20 me parece que lo hemos puesto y este que sea un 70 entonces dará una una sensación distinta ya una vez que lo hagamos con todas nuestras capas pues la sensación es esta de aquí si os dais cuenta al haber un degradado este esta zona esta zona sale mucho más esta zona de aquí sale como mucho más oscura y esta más más clarita y esto es por la densidad que le hemos dado al jugar con una y otra ya os digo esto es el 70% de de lineatura o sea 70 70 líneas y el 20% de lineatura por ejemplo el 20% de gris y ya está pues el el resultado me gustaría explicar un poquito más pero se ha acabado el tiempo en realidad tenemos que ir a las preguntas y eso Mario hola Irene muchas gracias muy bien agradecemos a todos los que han hecho preguntas y que nos han enviado sus comentarios hemos realizado una selección de ellas nos han seguido gente de Perú España Colombia México etcétera y la primera pregunta tiene que ver más personal por la forma por tu formación y tiene que ver cómo te convertiste en artista gráfica pues fue un poco de sorpresa en realidad porque bueno yo no sabía cómo se podía ser dibujante de manga en realidad y pues una pues Laura me llevó a un concurso de manga que había aquí en Granada yo no quería ir porque era domingo y tenía mucho sueño pero ya me hizo madrugar y y nada pues allí nos presentamos en el concurso no había mucha gente y tal pero bueno yo iba preparada y vamos con mis colores y tal y bueno gané el concurso y eso y dio la casualidad de que entre el jurado había un una una persona que conocía a una gente que estaba buscando dibujantes de manga eso ahora pues por el 2007 2006 al final de 2006 2007 y nada pues este este hombre me llamó me dijo que si me interesaba trabajar de dibujante de manga y obviamente le dije que sí le mandé algunas cosas que tenía hechas de la facultad de cómic y tal y le gustó lo que vio y empezamos ya empezó me mandaron pruebas desde distintas editoriales y pues nada o sea bueno estaba yo había más gente y tal y he pasado una prueba y si te eligen pues te dan el tomo para que lo hagas tú y tal y así empecé y no lo he soltado o sea ¿eres autodidacta o fuiste una facultad para estudiar ilustración o no? yo hice bellas artes aquí en mi país en Granada en realidad estaba en el último curso ya cuando cuando empecé a trabajar pero vamos que fue no suele ser así yo tuve bastante suerte estuve en el lugar adecuado en el momento preciso y en un momento en el que además el manga estaba en mucho auge en que Europa quería hacer sus propias sus propias producciones así que de normal la gente tiene que ir a salones del manga y tiene que presentar sus proyectos y tal y buscar otra pero vamos que que en mi caso fue así claro y pero vamos que que dibujaba mucho peor que lo que dibujo ahora yo no sé cómo muchas veces me preguntan cómo me pagaban pero bueno y respecto a eso en ese comienzo sigue algún artista tiene cuáles son tus mayores referencias pues mis mayores referencias en realidad son en japonés obviamente me gusta mucho una artista que se llama Kikana que hace voice love y eso pero tiene unos fondos muy bonitos y tal y realmente gracias a esa artista me envalentoné un montón con con los fondos bueno que en esta página no se ve mucho pero aquí hay un poquito más no este bueno tampoco se ve demasiado pero que gracias a ella como que le perdió un poco el miedo a los fondos porque esta mujer trabajaba muy tiene un un trazo muy orgánico muy no es todo tan tan recto tan lineal todo tan perfeccionista entonces al ver lo bien que le quedaba a ella me animó a intentarlo intentarlo yo también y bueno me gusta también otra artista se llama Kazusa Takashima que también de voice love esa ya un poquito más más antigua en realidad uy y y bueno en realidad es que también me gusta mucho Sonia Yamasita que es ilustrador no es dibujante de manga per se y bueno yo que sé es que en realidad esos son los que tengo ahora mismo más más fuertes luego ya conforme voy evolucionando también me va gustando otro otro artista al principio me gustaba mucho pues cuando empecé desde chica pues Akira Toriyama claro luego Evangelion y tal luego conforme en realidad mi estilo ha ido evolucionando conforme a las influencias más fuertes que he tenido que ahora mismo pues pues son estas dos que he comentado y bueno Irene algo más relacionado al software nos preguntan ¿qué es lo que más te gusta que el estudio pain? ¿alguna herramienta favorita? Pues me encantan los pinceles los pinceles aparte de que de que la gente que que hace los propios pinceles los pone los assets y tal me encanta porque soluciona un montón de cosas y me encanta la fluidez que tiene el programa a la hora de trabajarlo y todo eso esto es como trabajar en en papel vamos yo lo sigo haciendo manual porque cuando empecé champri toda la tinta era manual y no quería arriesgarme en un nuevo tomo hacerlo en digital por el tema de los tamaños porque yo no controlo muy bien el grosor en comparación con la con con mis rotuladores calibrados entonces no quería que se notara mucha diferencia pero si he hecho otras ilustraciones y y eso con con tinta de de Klee Studio y me parece vamos o sea con pinceles de Klee Studio y me parece estupendo a ver si encuentro algo que tengo que debería tener por aquí para enseñar un poco lo que lo que quiere decir a ver que mientras si quiere me puede ir preguntando otra cosita si aquí por ejemplo Adriana nos pregunta cuál es vuestra parte favorita del proceso del manga pues yo siento amor o odio por depende de por los procesos bueno siguiendo con la anterior esta tinta es todo de Klee Studio y en realidad no hay mucha diferencia pero pero ahí va lo que más me gusta pues sabes hay veces que me encanta me encanta hacer los stories porque bueno yo como no hago el guión lo hace mi compañera mi compañera me lo deja súper mascadito con sus viñetas y tal y y si estoy inspirada si estoy ahí bien pues lo disfruto disfruto un montón el proceso de ir haciendo de ir haciendo los stories de ir haciendo la composición y tal cuando no sé cómo hacer una una viñeta o no sé cómo hacer sobre todo me cuesta mucho la acción y tal me frustro claro y siempre procuro tener otra cosa que hacer es decir pues algunas páginas que tenga que entintar o algunas o lápices por hacer y tal hay veces que disfruto un montón hacer los lápices porque como ya tengo el el story hecho y me lo pongo abajo de me lo pongo en la capa de abajo pues vamos carretera y manta como el que dice simplemente he terminado un poquito los los dibujos y ya está pero hay veces que el proceso se vuelve demasiado mecánico y repetitivo entonces pues quiero volver otra vez a hacer los bocetos porque es más creativo y tal y eso ya cuando a lo mejor estoy muy cansada lo que más disfruto son las tramas porque es mucho más rápido y mucho más mecánico y yo que sé me pongo una serie de Netflix y tal cual saca páginas vamos como churros como decimos aquí que es una detrás de otra y pum 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 sin que tarde o sea realmente quizás a lo mejor lo que más disfruto son los stories por el aspecto creativo ¿no? pero a la vez lo que antes me cansa por el esfuerzo claro pero podría decirse que sí y de hecho algo que nos comentaste tiene que ver con la próxima pregunta dice ¿cuánto se demora ¿cuánto demoras en hacer una página de cómic? ¿tiene algún estimativo? es que realmente como cada página te puedo decir que a lo mejor pudo tardar yo que sé ocho horas en hacer una completa pero es que tampoco trabajo así porque suelo hacer todos los stories del tomo entero entonces a lo mejor hacer todos los stories y eso me puede llevar un mes y medio o dos meses y hago las ciento y pico páginas que tiene nosotros tenemos tomos de 150 páginas de cómic por ejemplo pero ahora este cuarto va a tener 216 entonces claro no tiempo estimado en sí en la página pues yo que sé no sabría tampoco decirte pero si son páginas simples puedo hacer dos al día completas si tiene un poco más complicación porque por el fondo porque sea una página doble porque tenga mucha acción o tal pues posiblemente tardaría más pero de base con todos los compañeros que yo he hablado y eso de normal tienes que poder hacer una página completa al día claro y hablando de la página nos preguntan cuáles son tus configuraciones de página cuál es el tamaño que ustedes utilizan para sus mangas vale pues para este manga en concreto como nosotros seleccionamos lo que quisimos poner pues trabajamos a esto la idea 15 por 10 por 21 con 60 en realidad es una 5 lo que pasa es que es ligeramente más estrechito unos milímetros más estrechito y ya son la resolución a 1200 como he dicho siempre y bueno esto es contando con la sangre esto en realidad luego se le quitan los milímetros que os comentaba antes que la sangre suelen ser o 5 milímetros por cada lado o 3 aquí en este caso esta sangre son 5 son 5 milímetros el rotulista luego lo convió a 3 porque dijo que no hace falta que fuera tanto y ya está eso ya es trabajo suyo yo mi trabajo es que el dibujo llegue hasta el fondo así que si luego quitan 3 no importa Irene aquí una pregunta un poco más técnica varios preguntaron que no lograron escuchar bien ¿cuál es el máximo recomendable de porcentaje de grises que utiliza en las tramas? yo uso el 75 como mucho a ver que puedes poner más que eso no es eso es sobre todo un gusto personal porque hay cosas que a lo mejor quieren que quede más oscura pero que no llegue justo al negro y el 75 se queda muy corto 75 es una cosa así uy espérate que estoy en una capa de trama a ver es un tono así a mí esto me parece ya lo justo de oscuro como de aquí al negro yo no metería nada de intermedio más a no ser que fuera yo que sé un degradado o por algo especial del cómic y tal pero no recomiendo que sea más oscuro por ejemplo algo personal que tuvimos este personaje Indira al principio usábamos una trama más oscura eso fue antes de que se publicara el tomo y luego cuando lo vimos publicado era demasiado oscura o sea demasiado oscura sino que el punto se fundía demasiado con la línea entonces no se veía bien la cara y daba un efecto hacía un efecto feo y era porque era demasiado oscuro el que pusimos entonces rebajamos un poquito al 30% que es el que tiene su piel para que la línea de su cara y eso todo se viera mucho mejor a la hora de imprimirlo pero bueno siempre se pueden hacer pruebas de impresión en casa en realidad y nosotros pues ese paso nos lo saltamos pensando que igualmente quedaría bien o sea que errores de este tipo siempre tiene por mucho que haya hecho pero en realidad todo esto que estoy contando ha sido a base de aprender de ensayo y error en realidad oye y algo que nos pregunta bastante es que ustedes mezclan color o color con trama a la hora de colorear o si es que realmente trabajan solamente a blanco y negro y trama nosotras que nuestro trabajo hasta el momento profesional solamente ha sido hacer manga entonces si nos referimos solo al trabajo profesional que ha sido publicado y tal solo ha sido manga entonces solo hemos trabajado con gris y trama a color no suelo yo no suelo mezclar las tramas con color cuando lo hago yo pero vamos que a lo mejor ha sido para algún encargo o lo que sea pero a no ser que esa persona me diga quiero que esto sea una trama no lo uso no lo mezclo y aquí Leire por ejemplo nos pregunta si es que tiene alguna forma articular de aplicar tramas para líquidos como mar río o agua y Jessica aprovechando la pregunta pregunta si es que como haces efectos cinéticos de movimiento si que tiene alguna técnica personal a ver por parte para lo de la cinética de movimiento en realidad es que lo hago yo no uso nada del programa es decir si esto es una manga de un personaje porque tiene el brazo así y tal y quiero que dé un efecto de moverse simplemente lo hago yo así si es una persona que yo que sé aquí está saltando y está su pierna que tiene que dar el efecto de salto o así por ejemplo de todas maneras la voy a sacar un vector nuevo en la misma la misma regla que os he enseñado antes puede hacer varias cosas por ejemplo situamos aquí esto es lo que lo que hemos lo que hemos dicho antes las radiales simplemente solo te va a hacer esto pero hay otras reglas por ejemplo la curva múltiple me parece que era puede ir seleccionando el tipo de de curva vale entonces si no me equivoco es que esto no lo suelo usar mucho vale pero te hace ese tipo de entonces si hubiéramos hecho una una curva como a dios manda como lo podemos hacer ahora te te puede hacer algo a ver imagino que así vale ya lo pilla vaya haciendo pequeños toques y cuando terminéis o sea si queréis esa forma le dais dos veces y se queda así la regla ahora coge el pincel y os va dibujando eso mismo no sé si queréis alguna algo de movimiento así más curvo imagino que eso puede servir de todas formas también hay otros pinceles o sea es que mirar los assets es maravilloso porque hay también más a ver si encuentro alguno mío más pinceles de este tipo que tiene como un efecto que viene como con efectos de línea entonces con un movimiento tuyo es más sencillo que pueda salirte algo más en condiciones en lugar de tener que hacerlo línea por línea si no tienes maña hay pinceles que te lo hacen así y es solamente un trazo claro espero que haya servido si había otra pregunta sobre eso si utiliza alguna trama especial para líquidos como río agua mar pues depende si es por ejemplo una una playa y yo que sé el agua está quieta y eso pues le le pongo una hago una una capita pero y hago un degradado como he hecho antes así bueno al revés en realidad porque si el sol está aquí la parte más oscura tiene que estar abajo y si que hay un pincel como veis tengo 8200 pinceles y ya va a ser se hace un poco complicado pero mira aquí tengo por ejemplo este que va haciendo espera lo pongo en transparente blanquito y hace como una para hacer los reflejos exactamente luego aquí tengo otros pinceles que no he no he usado pero por ejemplo te deja como la la huella también de de la orilla de las olas también si se ve por encima aquí esto hacia el otro lado hacia aquí esto si es una ola es que en realidad para para esto es buscar en los ases hay un montón de cosas no sé si se ve bien el efecto si se ve perfecto se entiende muy bien que es como mar que es agua no esto por más tipos de reflejo en realidad es que esto está bastante equipado en realidad esto lo uso solo para cuando son planos así que el agua está calma o está estancada y tal cuando cuando por ejemplo alguien peleando dentro del agua o alguien que está chapoteando eso el agua la suelo dibujar me cuesta mucho trabajo porque no se me da bien dibujar agua pero normalmente pues eso yo que sé si está chapoteando lo que sea pues el agua la dibujo yo y luego con algún otro pincel pues lo voy lo voy arreglando como lo de las gotitas que he comentado antes o así voy cogiendo referencias de otros artistas sobre todo y voy intentando hacer mi propia agua que como veis pues así de memoria pues no tiene mucha no tiene mucha chicha pero bueno intento darle así un poco de de volumen y eso y luego estas mismas rayitas pues le doy el gris del 20% que hemos hablado antes para darle eso o aquel no se ve excelente miren voy ya a la última pregunta para ir cerrando Giovanni pregunta consejo para alguien que a lo mejor tiene nociones de cinematografía o que está comenzando en el mundo del cómics para no desistir dentro del mercado que existe que que hice para no desistir que no sé si lo que estoy viendo consejos que pueda darnos para alguien que está comenzando en el mundo del cómics hombre consejos en realidad es sobre todo paciencia sé que que es que en realidad todos decimos lo mismo y tal pero es que en realidad la perseverancia y la paciencia y seguir dibujando y mejorando y tal es que es la clave o sea y marcándote retos que que supongan un esfuerzo pero que sepas que lo puedes superar y que poco a poco puedes ir avanzando es decir un día no te levantas y dices quiero publicar la Shonen Jam bueno todo el mundo quiere pero eso es algo muy inalcanzable cuando estás empezando o sea casi mejor pues algo de tu zona si es que quieres publicar con un editorial pero vamos mi recomendación sobre todo aparte de la paciencia y tal es hacerte un Instagram ser perseverante hacerte que sea bonito que la gente le atraiga que sea cercano al público y que un no de una editorial no significa que tú no seas bueno ni nada quiere decir que por lo que sea pues esa editorial no trabaja el tipo de historia que tú quieres que tú quieres enseñar o que no es el estilo de dibujo que que publican porque yo que sé eso nos ha pasado a todos ¿sabes? que no que no te cierres tampoco a nada es decir aunque tú que tengas tu proyecto y tal pero a lo mejor lo que te ofrecen es un trabajo de dibujante solamente y te gusta el guión que te que te ofrecen acéptalo porque todo es experiencia en realidad casi no hay nada más Enrique Hacedos que hacer el guión de otra persona porque esa persona te va a obligar a superarte es decir yo nunca había dibujado un dinosaurio y a mí mi guionista me hizo dibujar un dinosaurio en el segundo tomo de Champry y la odié un montón pero a la que acabé dibujando unos dinosaurios muy chulos entonces claro trabajar con otra persona hace que que tú que tengas retos que tú mismo nunca te habrías puesto por el hecho de es que yo no sé dibujar tal entonces pues intenta esquivarlo para no tener que hacerlo ¿no? entonces te va a enriquecer mucho el hecho también de trabajar con el guión de otra persona y tal que ya digo sé que lo de siempre pero paciencia perseverancia seguir dibujando viendo cómo trabajan otros y y no dejas de hacerlo en realidad y ya pues todo tendrá su recompensa claro nosotros llevamos 13 años y todavía estamos aprendiendo a usar ese mismo consejo así que no pero es parte del proceso de convertirse llevar esto a un plano profesional al que tal vez puede ser un hobby algo que te va a permitir trabajar en lo que te apasiona sobre todo es no pensar no desesperarte y no pensar que porque la editorial te rechace es que tú no vales o sea no es o sea tener en cuenta que los editores no son infalibles tampoco porque a lo mejor lo que le gusta a uno no le gusta a otro también es la suerte del que te toque lo suyo es si quieres publicar con editorial buscar una que publique cosas que a vosotros os gusten es decir con el mismo estilo de dibujo o tal hay editoriales que siguen líneas muy concretas entonces claro yo que sé si vas a una editorial que solamente publica cuentos de niños no le vas a presentar un tomo estilo verse por muy bien hecho que este no te lo va a publicar nunca entonces lo suyo es ir informándose a las editoriales de lo que quieren y ya sabes si haces tan proyecto también en realidad ahora con internet todo eso está muy fácil bueno está muy fácil encontrarlo hay que trabajárselo igualmente para entrar pero la información está ahí bueno agradecemos enormemente tu participación en este webinar a nuestros asistentes realmente fue un webinar espectacular y estoy seguro que hemos aprendido muchísimo me alegro y quiero comentarles que para mayores informaciones aprende más sobre clipstudio paint en la página de clipstudio.net barra n y nuestro sitio graphicsly.com recuerden que el webinar fue grabado y será subido a nuestro canal de youtube de graphicsly y celsius web y para por supuesto para mayor información sobre chano estudio los proyectos que están haciendo etcétera por favor síganlas en sus redes sociales de instagram chano estudio twitter y facebook muchas gracias nuevamente irene por participar en este webinar gracias a ti por invitarme y bueno a vosotros y a todos los que habéis asistido muchas gracias exacto los que todavía están aquí los esperamos en un próximo evento y estén atentos a las redes sociales de graphicsly del estudio paint y wacom muchas gracias y nos vemos chau 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 chau